Instituciones, empresas y personas afrontamos una década clave para transformar nuestra economía, reducir nuestro impacto en el medio ambiente y dejar una huella positiva en la sociedad. Es el momento de una revolución sostenible. Human Age Institute, la mayor iniciativa de talento de España, lidera este movimiento global que busca dejar huella en cinco áreas clave para el futuro de las personas. Empleo sostenible, aprendizaje y desarrollo, diversidad e inclusión, bienestar y equilibrio y compromiso social. Cinco caminos para ayudar a las empresas a abordar sus grandes retos diarios. Cinco formas de construir un futuro más equitativo, inclusivo, diverso y sostenible para todos. Es momento de poner el acento en la S. Human Age Institute. Manpower Group.